El día miércoles 21 de mayo, los ganadores de la segunda edición del festival Nuevas Voces, realizado el pasado sábado 17 de mayo, efectuado en la Concha Acústica de Maracay, visitaron las instalaciones del canal Tele Aragua. Fueron 17 participantes de esta edición y feliz, me siento privilegiada porque el año pasado de verdad pensé que podía llegar y no llegué, pero este era mi año. Cuando me entré en el premio fue bastante cómico, primero porque no me di cuenta que era yo, estaba con mis compañeros y ellos fueron los que me dijeron, mira ganaste, pasa. Sientes que no hay nada que hacer, camino de espinas de pasar Y tú siempre sales a ganar, si tu mente vuelve a gritar Ganamos el tercer lugar, el festival de Nuevas Voces. La participación de nosotros dentro de este evento, estuvo conformada por el grupo, somos seis integrantes, el grupo se llama Odevil Banda. Tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe, tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Espectacular, demasiado feliz, para mí en lo personal, algo demasiado espectacular porque estoy realizando mi sueño, comenzando a cantar y pues qué mejor que hacerlo aquí en Maracay. Las voces privilegiadas de estos jóvenes realzan el compromiso cultural y el derroche de talento vocal que se encuentra en el estado de Aragua. El grupo venezolano Otreo lanzó su segundo disco promocional titulado Te Gusta, que incluye pegajosas canciones como la de su más reciente hit Pegado a tu boca. Este tema es la tercera producción del grupo y contiene 11 canciones cargadas de ritmos tropicales, urbanos y pop, con letras para bailar, celebrar, para enamorados y despechados. Este jueves 22 de mayo el grupo Otreo brindará una presentación en la ciudad de Miami para realizar el lanzamiento oficial de su disco. Además de interpretar sus éxitos, cantarán los temas de su nueva producción musical. Con motivo del 193 aniversario de la Batalla del Consejo, se realizaron este martes en el municipio Rafael Revenga una misa de acción de gracias, desfile de escuelas y una ofrenda floral al busto del prócer José Francisco Bermúdez, como actos conmemorativos ante importante fecha para la independencia nacional. Además se contó con la participación del Sistema de Orquestas y Coros del Estado Aragua, quienes ofrecieron un concierto para deleitar a toda la localidad.